Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a visitarnos. Y bueno, ¿qué están haciendo? Jugando. Ahora están en la pausa, así que bueno, se están divirtiendo un poco. Pero bueno, estamos haciendo un trabajo de circuitos que les gusta mucho. Así que bueno, pero fundamentalmente pasándola bien, que eso es lo que todo el mundo viene a buscar. Un trabajo físico, aeróbico, pero también pasarla bien. Contame, ¿qué días das a Quashing y en qué horarios? Bueno, acá estamos en la pileta climatizada del Club Esports Alto. Todos los días a las 2 de la tarde, menos los martes. Y los sábados a la 1. Y también los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Y bueno, cada una se va acomodando en el grupo que puede, que quiere, según los horarios que tiene cada una. Y bueno, te vuelvo a repetir, esa es la idea. Pasarla bien y que hagan una actividad física que todos buscamos eso, ¿no? Una actividad física que nos haga bien y que bueno, que nos llene el alma fundamentalmente. Bueno, qué lindo, qué importante de todo esto. Contame, ¿cuánta convocatoria tenés? Vemos que hay unas cuantas alumnas. ¿Estas son todas? ¿Hay más? Sí, este es uno de los grupos. Hay tres, cuatro grupos. Sí, la verdad que la convocatoria es muy grande porque yo siempre digo, se va transmitiendo de boca en boca el bienestar que sienten al estar en el agua. Y bueno, el agua, el medio acuático lo que da es esa posibilidad, que no sienten dolor, como por ahí el trabajo que se hace en repeticiones, en ejercicios en tierra. Y bueno, eso es genial porque les da gana de volver, les da gana de venir y están esperando el día para su clase. Así que bueno, la verdad que es maravilloso porque hay mujeres y señoras grandes que tienen patologías complicadas. Y bueno, y es el único trabajo físico que pueden hacer. Y bueno, y hoy en día la gimnasia acuática está recomendada por todos los profesionales de la salud porque ya te digo, no es invasiva, no hay impacto. Y acá cada una hace lo que puede, lo que quiere y lo que tiene ganas. Entonces bueno, creo que ese es el punto, que por eso vuelven y la pasan también. Bueno, felicitaciones Vero por todo el trabajo que haces. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.